La Barra Mexicana de Abogados pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Congreso de la Unión cesar las calumnias contra el Poder Judicial y conducirse con respeto. Le agradezco mucho a Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que me tome la llamada para hablar de este tema. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muy bien, muy buenos días. Bueno, pues entiendo que están ustedes preocupados por algunas expresiones procedentes de Palacio Nacional y del Congreso de la Unión. Así es, Pascal. La Barra Mexicana, la abogación organizada en general, estamos realmente muy preocupados por estas denostaciones que vienen del Ejecutivo y del Legislativo en contra tanto de la ministra presidenta de la Suprema Corte como de otros ministros y magistrados y jueces federales. Realmente creemos que esto vulnera gravemente la independencia judicial, el Estado de Derecho, y finalmente es por lo cual la abogacía estamos muy ocupados y proactivos para terminar con esto y con las pretendidas injerencias del Ejecutivo, del Legislativo en las resoluciones judiciales. A ver, déjame preguntarte esto, Víctor, ¿no son opinables? Es decir, ¿no puede uno tener una opinión distinta cuando falla un juez? Perdóname que suene un poco, yo sé, a la pregunta del abogado del diablo, pero creo que es necesario hacerla. ¿Se vale discrepar, por lo menos en el tema opinativo, de los fallos de un juez? Mira, sí, desde mi punto de vista en particular, es claro que se vale discrepar, pero cuando una autoridad está inconforme con cualquier resolución judicial, tiene los medios jurídicos para impugnar esas determinaciones, para tratar de revertirlas. Lo que no es válido es de que desde el poder se trate de agredir y denostar y calumnear a los miembros del Poder Judicial para pretender con ello intimidarlos o para que finalmente resuelvan conforme a los intereses de quien está haciendo esas denostaciones. Eso es lo que a mí me parece incorrecto. En suma, tienen todo el derecho de discrepar y para ello existe todo un sistema jurídico de impugnaciones al respecto. Pero no es factible que se denoste a las autoridades judiciales para pretender obtener con ello alguna presión ilegítima o alguna cuestión que desde nuestro punto de vista es injustificada. Los jueces, los integrantes del Poder Judicial finalmente son seres humanos también. Este tipo de expresiones, ¿tú crees que hacen mella en ellos? No lo digo tanto en el sentido personal que estoy seguro que sí, no debe ser agradable que el presidente o un líder del Congreso incurra en este tipo de comentarios, pero me refiero desde su labor como juzgador. ¿Tú crees que este tipo de expresiones pueden llevar en un momento dado a un juez, a un ministro o jueza, ministra a revisar su actuación, a revisar el sentido de sus fallos? Pues no debería de ser así y subrayo que a partir de que se inauguró una nueva etapa en la presidencia de la Suprema Corte, la realidad es que estamos muy entusiasmados de que finalmente existe una tendencia de mantener la independencia judicial al respecto. Así lo ha exteriorizado la ministra presidenta de la Suprema Corte. Nosotros le creemos a doña Norma Piña y finalmente lo que se pretende es de que exista la seguridad para los jueces para que tengan plena independencia en sus resoluciones judiciales. Creo que ese es el punto que debemos defender como abogacía organizada en el tenor de que finalmente se respeten esas determinaciones. Existen, y te lo reitero, medios de impugnación y es lo que debería de hacer la autoridad correspondiente y no denostarlos, calumniarlos y hacer embates contra esas determinaciones. Y luego me da la impresión, Víctor, de que los jueces por la naturaleza de su labor se comunican poco, es decir, no suelen salir a la opinión pública a dar explicaciones como hacen con mucha mayor facilidad los políticos. Eso los deja un poco en la indefensión ante este tipo de comentarios, ¿no? Pues sí, es otro factor. Realmente yo coincido con que los jueces, los magistrados, los propios ministros no deben de hacer pronunciamientos públicos sobre la naturaleza de sus resoluciones jurisdiccionales. Pero ciertamente es parte del problema, es decir, que desde los otros dos poderes que sí tienen esa posibilidad de manifestación, se pretenda tener alguna injerencia en esas resoluciones de los jueces, magistrados, ministros. Eso es lo que nos preocupa como abogacía y nos debe ocupar como sociedad en general de no permitir que esto siga sucediendo. Pues, Víctor, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Un gran abrazo. Al contrario, igualmente. Un abrazo, Pascal. Gracias, Víctor Olea Peláez, expresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.